¡Fuerza Martita! El viejo dice así Si tu corazón me quiere, ay mardita Con toda mi alma te amo, poco a teñita Si tu corazón me quiere, ay mardita Con toda mi alma te amo, poco a teñita Por ti yo que entregaría, ay mardita Sacándote mi corazón una florecita Por ti yo que entregaría, ay mardita Sacándote mi corazón una florecita ¡Fuerza Martita! ¡Vamos, vamos a ir alto! Con todo corazón Para todas las martitas ¡Máilemos, máilemos, máilemos! ¡Como diche, como diche! Y dice así ¡Fuerza Martita! ¡Fuerza Martita! ¡Fuerza Martita! Su atrapos una y va, poco a teñita ¡Fuerza Martita! ¡Fuerza Martita! ¡Ay mardita! Su atrapos una y va, poco a teñita ¡A ver Martita! ¡Fuerza Martita, tus manitos arriba! ¡Eso es zapatoñito! ¡Fuerza Martita! ¡Fuerza Martita! ¡Fuerza Martita! ¡Dale, dale, mi amor! ¡Otrita más! ¿Cómo dice? Si tu corazón me quiere, ay maldita Con toda mi alma te amo, poco ateñita Si tu corazón me quiere, ay maldita Con toda mi alma te amo, poco ateñita Por ti yo que entregaría, ay maldita Sacándote mi corazón, la florecita Por ti yo que entregaría, ay maldita Sacándote mi corazón, la florecita ¡Ay maldita, ay maldita! ¡Ay maldita, ay maldita! La siguiente canción para todos los que extrañan Voy a extrañar un árbol Esta es con todo cariño para las personas que quieren Tienen amados de verdad Esta dice extraño tanto las flores Con cariño a todos Extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones para decirte que te quiero Te amaré, te amaré Te amaré, estaré siempre a tu lado Volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones para decirte que te quiero Me amaré, te amaré Me amaré, te amaré Y estaré siempre a tu lado Me amaré, te amaré, te amaré Extraño tanto las flores de aquel día Pero sé que pronto volveré a tu lado ¡Fuerza! ¡Baila, baila, baila! ¡Ese es un patito! ¡Ese es un patito! Te deslizas como el lago entre mis brazos No te irás, no te irás Porque tú me quieres Y si algún día tú dejarás mi querer No podrás, no podrás Volverás al mismo camino No te irás, no te irás No te irás, no te irás Porque tú me quieres Y si algún día tú dejarás de querer No podrás, no podrás Volverás al mismo camino ¡Zápate a mí! Todo se extraña a esas flores Al amor que nunca se olvida Con cariño A todos ¡Zapatito! Y una vez más dices sí Extraño tanto las flores De aquel día Volveré, volveré Pronto a tu lado Tengo razones Para decirte que te quiero Me amaré, me amaré Y estaré siempre a tu lado Extraño tanto las flores De aquel día Volveré, volveré Pronto a tu lado Tengo razones Para decirte que te quiero Me amaré, me amaré Y estaré siempre a tu lado ¡Ahora, ahorita! ¡Fuerza, fuerza! Esto es para que todas las personas Que hayan esperado por su amor en la puerta Y dice este Me juraste que de momento Vida y diciendo que me querías Vida y me juraste que de momento Vida y diciendo que me querías Vida y abrazándome Decías Vida y te quiero Hasta la muerte Vida y abrazándome Decías Vida y te quiero Hasta la muerte Vida y Y hace zapatito Y hace zapatito Y así Yubre y Y ¡Yaturán Y Y Y Y Y Y Y Y Y Un ayo ayo un tariz ya ni bidai, neche yuruea yusariz kamidai Baka me baita jamuak bidai, sopa yuti yukuriz kamidai Baka me baita jamuak bidai, mazuhi yuki yukuriz kamidai Que el amor es tan lindo como el que, como el tamarindo Esta con cariño para todos que saben como se siente el amor de verdad Esta dice así Desde que te he visto no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Desde que te he visto no puedo, no puedo olvidarte, no puedo